¡Suscríbete! Al primer palo, el cabezazo De cerca estuvo Prieto La pide Prieto El centro, el segundo palo ¡Oh, Tapu Yusti! Era Juan Manuel Páez el que cobraba Sí señor, ya se juega Galileo del Castillo, el centro Segundo palo, queda la pelota, suelta ¡Nilada! En la línea, la salva Y Aarón Rodríguez Y Aarón Rodríguez por Lobo Los dos cambios en estudiante Prieto, tirado al centro De cara al arco Y le permite por su característica de juego Generar mayor peligro Corría, bicicleta infante Tomás Prieto, sigue Movimiento de la pelota, buen balón, atención Está enganchando un hombre Con más libertad Allí va a agararse El Busi, la termina bajando Sin falta, sin infracción, dice Parra De Prieto, allí va Tomás Prieto El argentino La zurda para buscar correr Y allí que despegue Justamente La maneja El conjunto de estudiantes Aparecía Ronaldo Rivas Ahora esta pelota al espacio Por ahí la de Raúl Entró bien Luis Se hablaba mucho de que podía salir el extranjero Por lo menos que se mantiene Que está Prieto con el balón filtrado El talento joven, el talento reciente de la cantera El sector izquierdo va rápido por aquí Mientras que Luis Arena Se va más con un volante por izquierda El puesto que anteriormente tenía Wilkins Ramirez Lo está ocupando actualmente Tuyuk Rápidamente allí Leomar Mosquera Lanzamiento largo Venían buscando a Darwin Gómez Bien allí La maniobra Para que salga estudiante La parcela estudiante de Mérida Y juega de brota arriba Bien corta Prieto Lucha Prieto Mete a la pierna Lucha y gana Maneja ahora estudiantes David Muriel Sigue Muriel el colombiano Tomando allí el balón Sin embargo lo va desarmando Prieto bien Ahí va jugando estudiantes La va pidiendo Mena La van soltando Sigue Chenique Busca perfil Bien estudiante Recortando Ese balón desde el fondo Prieto que quiere salir Maneja Prieto el argentino Se cae espalda Y nadie aparecía allí para el apoyo Quedando Blanc rifadito Viene apareciendo allí en el recorte Tomás Prieto Clon que curva como vería Rechaza ese balón Blanc Se adelanta Prieto Y es ahora estudiante Es el que presiona con Riva Con orgullo Hoy en su regreso Yo a mi madre A mi hermana A mi novia también Agradecerle porque siempre La luce A sacar la pelota Johnny González Ya la juega La lucha con Exxon Rivas Ahí a Exxon Cometiendo falta Infracción Lo hizo largo allí El académico Y cuidado con esta Con esta contra De academia Perseguía allí Raul y Guerrero Pero bien Tomás Prieto Para quedarse con el balón Allá va Va Charly Jugando ahora con Jason Va Heysen Martínez Va al centro de Heysen Primero el cabezazo Blancari Cote Que neutralizó Este avance de estudiantes Sociedad de estudiantes Allí en ese En la mitad del campo Y para eso ingresó Páez Para que se asocie Con Cris El pase largo de Blanc La dejó pasar Chirino Se llegó Colmenares El balón Razal Saca Tomás Prieto El argentino Pero era una posibilidad Para estudiantes de Mérida En los que se derrapa El castrillo Corta Tomás Prieto 714 Imagínense ustedes Cuanta historia Reunida En más de 50 años Para cada equipo Cuando acá se producen Entradas Siendo allí Amanecar ese balón Martínez De nuevo Queda suelta La está luchando Y poniéndole un mundo allí Estudiante Prieto Sale del balón Lo va robando Allí Que va quedando allí Para que domine Se está metiendo Mena El centro Corta Prieto Rechaza como puede Vargas Levantando Buscaba arriba Parecía Mauricio Omar Que lo madrugaron Le quitaron la pelota Al derecha Y no puede caer en ese juego Estudiante de Mérida Cuidado con esta Porque la busca Prieto Ya descargó para Vargas Campbell Y se proyecta El sector izquierdo Aquí va a venir El centro de Pernilla Atención con esta Bien atento Estaba el argentino Tomás Prieto Y se quedó con Rivas el capitán La pelota la maneja En la defensa De estudiantes Que viene en salida Que intentaba Luis A entregar Llegó tarde Allí a la marca Nuevamente Monagas Ya toca por allí El conjunto de estudiantes Y atención con esta Porque esta puede ser buena Y va por allí A la marca Bachile Con infracción Sí señor Y Brian Rodríguez Talón al medio Con Contreras Lucha Estudiante para recomponerse Allí Ya controla la pelota Prieto Toca la esférica Martínez Gustavito en el medio Se equivocó En la entrega Ya recupera el cuadro académico Con Tomás Prieto El argentino La marca es de Gustavito González Lo bajó con infracción El número 5 Mane Calzamora Lanzamiento Para que corra Montero Cortando Tomás Prieto Tocó por el costado derecho Para Tortolero El centro con la zurda Despeja como puede Tomás Prieto La busca Aloná Tercera Harrison Ahora Chacón Con el balonazo en largo La busca Tomás Prieto Atención con esta Porque ataca El conjunto de estudiantes Paez Ya llegó Paez Y ahora va a llegar Alon Rodríguez En el equipo Tava Por allí como un canguro Gustavito González Le quedó a Tortolero Va a venir un nuevo centro Rechaza Nuevamente la defensa Está Jacobo Cufati Cufati pasó en carrera Viene el Gasper Murillo Con el servicio El printazo Para sacarla allí Inmediatamente de estudiantes Tortolero Ya recibió El número 7 De Carabobo Se va a meter en el área Vino el centro Atento Tomás Prieto Con la testa Rechaza Y hay que tapar El juego aéreo Metropolitano Va el centro Elevado El cabezazo La salida Defensiva Y ahora en esta Sí se puede Gustavito González Para Tortolero Atención Va a venir el centro Sacaba por allí De Palomita El argentino Tomás Prieto Y de Sadá Desde Curitiba Doble A Y damos un saludo Hasta Brasil Se va levantando la pelota El balón arriba Viva con potencia En el cayendo A territorio ajeno Para que vaya luchando Entre 12 manos rifados Sin embargo Jugadores De perfil netamente ofensivo De esos extremos Que tienen llegada Que buscan el arco contrario Y que Michael Ruiz Atención El centro arriba Sobre punto penal La marca con todo Tito Márquez La pelota larga Recha se queda al medio Quiere buscando Jesús Lobo El guaramato Se muestra Gustavito González Vino el trazo largo Atenta la defensa Ahí estaba Cristian Rivas La pelota la viene luchando Con todo Echenique Que levanta al centro Marca bien Ese balón Prieto Por parte de la señal De la señal de gol Con todo nuestro equipo De trabajo Aquí estamos Desde Mentes Ya se ven Las pinceladas Del técnico Del equipo Estudiantes De Mérida El primer partido De René Rivas En esta temporada 2024 Recordemos que Estuvo en el preolímpico Con la minotinto Survento Ya va tocando la pelota Para que el lanzamiento Sea largo Venga apareciendo Allí Rápidamente A cortar esa pelota Tomás Prieto Arriba Corta En esta oportunidad Pues ambos equipos Que tienen Dos ganadas En M3 Vamos a vivir Esa emoción Al final de este partido Y tomar Que es buena Pertúbe Claro Siempre con apoyo Ojo Que la termina ganando Charly Sortizo Que apura Rapidito Para aparecer Y cortar Tomás Prieto Tocaba allí En la entrega Pero le queda el balón Aprieto Lo marca Michel Covea Atención con esta Porque puede ser buena Este es Tudú No vimos que está Solo amarilla Pero si estuvo Rato allí Hablando Diciéndole algunas cosas Diciéndose algunas cosas Y participando Todos Llegan con comodidad Iba a venir el centro Rechaza allí Tomás Prieto Claro que Alderete Y Tomás Prieto No han desentonado Pero creo que Dudú y Vargas Campbell Pueden crecer muchísimo Aquí está Dudú Hombres Vestidos de negro Que defienden Los intereses De Inter de Varinas Está el cabal Que ustedes ven ahí En este Inter de Varinas Que desde el análisis Pareció Una involución De lo que venía mostrando El equipo Entonces ahora Para Estudiantes Tomás Prieto Pide Labranor Tirando al espacio Va buscando Eduardo Pedrotti Sigue Dudú Apareciendo Wilken Ramírez Movimiento Prieto Arras de piso Firme Toca la pelota bien Va dejando la pelota Barada Les acompañamos Desde el Monumental De Maturín La salida De Estudiantes Sacaba De pierna a zurda La pelota La manija Estudiantes Ahora la rifa En bombación Que administra Desde el fondo Galileo del Castillo Tomás Prieto Al medio La pelota larga Corta acá El defensor Luis Mena El lateral Por izquierda Del profesor Farina Esperando Que se sirviera La pelota Desde la esquina Le hizo una advertencia A Parra Seguían los agarrones Estaba por allí Con Daniel Vargas Campel Atento estaba Kaki Rivero Ahora es Prieto Sigue el panameño Tocó para Dudú ¿Qué va a hacer Dudú? Le puede pegar Anticiparse a la jugada Cristian Rivas Intenta salir De Estudiantes Les han marcado De goles Acá le marcó De cabeza Metropolitano Le cierra las puertas Al conjunto académico Va la pelota Por parte de Se ha logrado consolidar El baloncí profesional Venezolano En Estudiantes De México Allí La busca Montilla Realizando trámites Personales Y Cristian Esbutudiki Que tiene una lesión Muscular Grado 1 Ya hablaremos De las de Estudiantes Velázquez En corto Se apoya Baker Entregando Con Tomás Prieto Tomás Prieto Y por la derecha Entregando Para que la maneje En el fondo El defensor Tomás Prieto A Estudiantes Tomás Prieto Cambia El balón Se va a regarse Para que no llegue Justamente el balón Para Petrotti Equipo estudiante De Mérida Oportunidad A través de toque Corto y rápido Preciso A lo que fue Al área defendida Por Hernández Atento el cancerbero Velázquez Que está fuera De su arco Ahora entrega Para Tomás Prieto En el centro De la bomba central Aparecía El jugador Acá tenemos Los próximos Corta Muriel Se complica Tira a cualquier lado El espacio Aparece Prieto El cumpleañero del día Teodoro Cauris Primer añito De un futbolero Invicto Y que está llegando A 16 puntos Número de Montilla Señor Mendoza Me disculpa usted ¿Vale?